Es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras Me dijeras sí Al buen lucero pídele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Gracias por ver el video